Franklin fingió su muerte. ¿Está muerto aquí o no? Encontré un montón de pistas por todos los santos que hace parecer que de verdad sí murió. Y por cómo esto se ve, parece que sí murió. ¿La tía Denise está llorando? ¿Trevor está enojado? ¿Michael no está teniendo un buen día? Y solo imaginen cómo se está sintiendo Job, sin mencionar a su mejor amigo Lamar. Y bueno, el resto de personas que extrañarían a Franklin si muriera. Todo esto empezó en su casa, en su mansión. Tan pronto como pasas por la puerta, eres recibido con sangre por todas partes. Si bajas la escalera, verás más sangre. Después vas a la sala y hay mucha más sangre. Sales al balcón y todo se ve bien hasta que te asomas a la piscina y hay más sangre. Hasta en la casa de Chop hay un montón de sangre. Parece que Franklin fue asesinado o está muerto. Y eso me llevó a otro lugar, el barrio. Y bueno, soy Lamar, voy a investigar todo esto. Esto nos trae a la primera situación. O debería ser, nos trae a la primera situación, perro. No sé qué pasó aquí, hay muchísima sangre. Y bueno, ah, miren aquí, tenemos nuestra primera pista. Ok, tengo mis especulaciones. ¿De acuerdo? ¿De verdad está muerto o no? Hay una camisa ahí que se parece a la del personaje principal, que hemos visto muchas veces, pero está rasgada. Parece que la otra parte está por allá. Quizá fue alguien del barrio que solo vino y le disparó, no lo sé. O sea, ¿de dónde vino toda esta sangre? ¿De verdad murió? ¿Fue metido en un bote de basura? ¿Esos tipos de la Casa Amarilla tendrán algo que ver con esto? Pero no tengo mucha madera de detective. Soy Lamar, soy del barrio, perro. Solo digo que algo sospechoso pasó en el barrio. Y eso nos trae a la siguiente pista. ¿De verdad fingió su muerte o fue asesinado? Hay sangre en toda esta pared de ladrillos. Y este es el barrio muy cerca de donde quedaba la primera casa de Franklin. Si nos acercamos un poco, podremos investigar. Oh, bueno, 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 esta es la sangre. Pero este Franklin no es sangre falsa. Tenemos un teléfono y su identificación. Ahí está toda su información. Pero, ¿es una identificación real o falsa? No lo sé, ni quién pudo haber hecho esto. Pero lo que sí noté es una foto cualquiera de un tipo llamado Frank algo. No sé qué sea esto, pero si ustedes creen que tiene algo que ver, tomaré cartas en el asunto, perro. Tomaré cartas en el asu... Oh, la siguiente pista está justo ahí. O sea, miren esto. Hay sangre por todo el estacionamiento de la tía Denise y está llorando. En definitiva, algo sospechoso está pasando por aquí. Pero necesito que todos dejen un like en este video si piensan que Franklin en realidad está vivo. Tía Denise, esto se ve sospechoso. ¿Hiciste cosas de barrio? ¿Alguien murió? ¿Mataste a Franklin? ¿Por qué? Si no, ¿por qué habría esta cantidad enorme de sangre en tu estacionamiento, incluso hasta la calle? Si miran de cerca, estoy viendo algo allá atrás. Bolsas de basura con sangre y cuchillos encima. Oh, sí, esto es bastante obvio, ¿ok? Y Franklin es más inteligente. Si mató a alguien, no va a ser tan obvio, ¿de acuerdo? Bien, esto es espantoso. ¿Eso es un garfio? Ok, hasta ahora tenemos algunas pistas. Y no sé, ¿tía Denise viste algo? No, creo que ella no tiene ánimos de hablar. Pero encontraré todas las pistas. Necesito más pistas. De verdad pienso que alguien en este barrio tiene que ver con lo... ¡Oye, cuidado, bro! ¡Oh, me dieron! ¡Oh! Eso no sonó nada bien. Pero ¿saben qué más no se ve bien? Bueno, esto. Parece que hay pistas por todas partes. Averiguaré quién mató a mi chico porque la pandilla es familia. Esto se va a poner feo. Voy a sacar esto y voy... Oh, ¿qué rayos? Quería dispararle a alguien. Voy a llegar al fondo de esto. ¿Quién mató a qué? ¿Qué mató a quién? ¿Si fue asesinato? ¿Si esto es Kool-Aid? ¿Serán decoraciones falsas de Halloween? ¿Qué es esto? Esperen, ¿ven eso? Vamos allá. Esperen, wow, 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 wow. ¿Qué es esto? Oh, sí. Esto es muy sospechoso. Hay una laptop que siempre estaba en la casa de Franklin justo aquí en medio de la calle y la sangre. Primero la camisa cerca de la sangre. Luego su identificación y su teléfono. Después encontré sangre en el estacionamiento. Y ahora la laptop al lado de todo este montón de sangre. Esto empieza a verse como un asesinato. Estoy juntando todas las piezas, perro. Algunos bros me dijeron cosas de este lugar, pero no entiendo por qué estaban en este territorio. Como pueden ver, hay mucha sangre ahí, pero tenemos que ser cuidadosos porque... Ajá, ajá. Puede que ellos tengan algo que ver con este asesinato. Empiezo a creer que esto no fue un accidente, que esto no es nada de la muerte falsa. Claramente fue una acción intencionada. Debo tener cuidado por esta parte, ¿entienden, chicos? Oh, oh, no. Es el coche de mi bro. Oh, hay sangre en todas partes y las puertas están abiertas. Chicos, miren esto. El capó está abierto. Guau, 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 guau. El coche no parece tener daños. No entiendo qué está ocurriendo, pero esto no es bueno. No es bueno para... Oh. Y no sé por qué sigue teniendo esa bebida en su coche por más de 10 años. No sé qué decirles. Si esto no es una pista clara de que fue asesinado, entonces no sé qué es. Con eso dicho, hay que llegar al fondo de esto y no sé si ellos tienen algo que ver, pero están fuera de su territorio, perros. Están fuera de su territorio. Fuera de aquí. Me dieron. No sé si ellos lo asesinaron, pero esto me trae a Lucky Plucker, un lugar de pollo muy famoso. Sí, estaba caminando por aquí después de ser disparado directo en el corazón. Esto no es bueno. No quiero acabar como Franklin. Sí me entienden, pero miren esto. Más sangre. Hay sangre por toda la ciudad. ¿Y cómo sé que tiene algo que ver con Franklin? Bueno, pues su perro Chop literalmente está aquí. O sea, ¿por qué más estaría su perro aquí? Puede olfatear su olor. Y creo que se dio cuenta de algo. Ah, tengo que intentar hablar con Chop. Hola, Choppy. No puede hablar, bro. Choppy, ¿podrías llevarme a donde está él? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la siguiente pista? ¿Hay otra pista? ¿Dónde murió? ¿De verdad murió? Es mucha sangre para una persona, bro. Eso es mucha sangre. Ha habido mucha sangre en todas partes. Vamos, llévame a... ¿Qué carajo? ¿Cómo es que el perro desapareció? ¿De verdad era Chop? ¿De verdad lo vi? ¿De verdad me dispararon? ¿De verdad había sangre? Esperen, esperen. Wow, 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 wow. Si no había sangre y Chop no estaba ahí. ¿Qué rayos? ¿Acaso alguien puso drogas en mi sistema? ¿Acaso fuiste tú el que lo hizo? Creo que eso fue una mala idea. Esta familia está muerta. Tenemos que encontrar... ¿Qué está pasando? Ah, ¿qué está pasando aquí? Hay sangre por todos lados otra vez y veo la moto de Franklin con algunos miembros de la pandilla. Esta es la pandilla de la familia, bro. ¿Intentan decirme que lo... ¿Traicionaron? No. No en el estadio local donde vimos todos esos juegos, bro. No, 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 no. Esto no puede ser posible. Esto no puede ser una pista. Creo que está pasando algo más. Algo más y definitivamente no tenemos idea de qué es. Pero ¿saben qué? Si estos tres tienen algo que ver... Se ven como unos traidores para mí. Se tienen que ir, bros. Muy bien. Los asesiné y no sé si tenían algo que ver con Franklin. Es que era una pista. Quizás ellos robaron la moto. Parece que nos perdimos de una pieza de información vital en la mansión de Franklin. De acuerdo, regresé. 3671 de la calle No sé qué. Y voy a entrar y voy a ver si puedo encontrar algo nuevo. Sé que hay pistas aquí. De acuerdo, entremos. Esto es espantoso. La sangre de Franklin está por todas partes. Por todas partes. Está en la cocina, bro. Este lugar está... Oh, 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 oh. Un segundo. Vimos esta pista en la... Es la laptop. Pero ahora está aquí. ¿Dónde rayos está la laptop? Ok. Quizá pensé que estaba ahí porque ha estado siempre ahí. No importa. Miremos fuera. Pensé que había visto algo más, pero no vi nada. ¡Miren, es Chop! ¡Oye, Chop! A él también lo vi en el lugar del pollo, bro. Quizás yo... Oigan, ¿qué rayos está pasando en este lugar? Algo raro está pasando aquí. Literalmente hay sangre en cada parte de esta casa. Pensé que había visto a Chop, pero ya no estaba. Pensé que había visto la laptop y ya no estaba. Y de la nada estoy frente a su casa y veo la camioneta de Trevor. El auto de Franklin no está aquí porque estaba en la otra escena del crimen. Si la camioneta de Trevor está aquí, entonces él tiene que ver con el asesinato. De hecho, creo que solo está desmayado y borracho. Sí, él no lo hizo. Oh, sí. Esto definitivamente nos está llevando a todo el problema con el que hemos lidiado. La muerte de Franklin. Hay una ambulancia y un montón de policías y mucho tráfico. Miren, hay oficiales, un detective, otros dos oficiales. Aquí podremos conseguir algunas respuestas. Pueden ver que hay una bolsa para cadáveres. Así que quizás este es el último lugar después de perder toda esa sangre. Es decir, ¿qué esperabas, viejo? Esto es horrible. Bien, oficial... Nah, no le voy a preguntar a un NPC. No me va a responder. Ok, sí, Franklin quizás haya muerto. Eso no es bueno. Eso me lleva hasta aquí, bro. Esto no es bueno, perro. Así es como la mar estaría hablando. ¡Qué mal! Miren, estamos en el funeral, chicos. Chop, Trevor, Michael, la tía Denise y mi hermano... Mi hermano... Oigan, ¿por qué? ¿Por qué está cosido de esa forma? No se veía así antes. Tiene botones en los ojos y... Esperen, wow, wow, wow. ¿Esto es como un muñeco o algo así? ¿Un muñeco voodoo? No, no, no. Algo está pasando. O sea, yo vi sangre, vi todo... ¿Estás vivo? Ey, bro, solo quería irme de aquí. Escuché sobre GTA 6, hombre. Y ya me quiero ir. Parece que estaré más tiempo aquí, perro. No fue nada personal, bro, pero... De verdad, no estaba muerto. Me tenías llorando, perro, pero ahora sí vas a morir.